En José María Morelos se registraron los primeros dos casos de dengue del 2023. Esto lo confirmó la directora del Hospital Integral Clarita Inés Vázquez Cham, quien de paso invitó a la población a mantener limpios sus patios para evitar la reproducción de los mosquitos transmisores. Tan solo en este mes de enero que transcurrió, al menos dos pacientes dieron positivo a dengue y presentaron cuadros delicados, aunque incluso algún momento pensaron de que los hospitalizados eran de dengue hemorrágico y fue así, confirmó la directora del nosocomio en una entrevista. Desafortunadamente tenemos casos de dengue aquí en el municipio y se han estado tratando esos pacientes de manera oportuna y con las medidas que se requieren. Tenemos dos casos reportados de dengue con datos de alarma. Los hemos atendido de manera oportuna y afortunadamente ya se egresaron a sus domicilios, ya se encuentran solo sobre vigilancia y un seguimiento oportuno de los pacientes. Explicó, toda vez que ya se dieron los primeros casos, es evidente que el riesgo de propagación de la enfermedad esté presente, en especial en las zonas en donde fueron detectados los pacientes. Lamentablemente aclaró, la región es endémica para la producción de vectores que mantienen esta transmisión. Pero pues eso quiere decir que el vector está aquí y que en algún momento pudiera provocar la enfermedad. Desafortunadamente vivimos en una zona con mucha humedad y que estamos viviendo desde principios de año varias lluvias, tenemos mucha humedad y lo que provoca en algún momento que se reproduzcan los mosquitos, los transmitores del dengue. Ante ello, invitó a la población a ser partícipes de las estrategias de mantener a raya vector de transmisión de esta y otras enfermedades virales a través de la limpieza de hogares. Pues se remarcó, en otras ocasiones se ha dicho que de mantener los predios libres de cacharros sería más difícil que cualquier otra circunstancia, pero que prevendría ante los mosquitos que puedan reproducir esta patología en el medio rural. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.